Bienvenidos al podcast del Observatorio de Bioética de la Universidad del Bosque. En esta ocasión, la doctora Claudia Echeverry continuará con la segunda parte del podcast del primer capítulo del libro Bioética Cotidiana del autor Giovanni Berlinger. Esperamos que sea de su agrado. Buenas, buenísimas, buenos totototas para todas y por supuesto para todos. Yo soy Claudia Echeverry y hoy continuaremos con la segunda parte del primer capítulo del libro Bioética Cotidiana, el cual se titula Nacer hoy entre naturaleza y ciencia. Veremos entonces los últimos acápites de este capítulo, nutriendo cada uno de ellos con las voces de diferentes autores y la propia, de manera que las conclusiones a las que lleguemos no sean únicamente las propuestas en el libro, sino un debate diverso en el que se han escuchado diferentes puntos de vista. Seguidamente encontramos en la cápite los sujetos de la fecundación artificial. El autor inicia diciendo que el decir que la reproducción natural es buena y la artificial es mala sería desconocer todo lo que lo artificial le ha aportado a la evolución y a la creación del hombre que existe hoy en día. De otro lado, el deseo de tener una descendencia contempla al autor que está presente en el hombre en general y que debe ser respetado. Por ende, no se debe imponer la adopción a quien desee tener descendencia propia. En cuanto a la reproducción asistida, aunque ha ayudado a varias parejas, también tiene consecuencias graves por la falta de rigurosidad en las técnicas debido a la demanda de las personas que desean un hijo, lo que lleva a consecuencias que aún no pueden predecirse y otras que se evidencian como el bajo peso en los recién nacidos, los partos prematuros, el maltrato a las mujeres, por el encarnizamiento reproductivo y otras consecuencias que el autor plantea que se dan debido a la falta de estudio y la falta de rigurosidad en las técnicas de reproducción asistida. Y esta falta de estudio y falta de rigurosidad se da precisamente porque son muy demandadas por personas solas, por parejas, lo que implica que deben salir al mercado de manera prematura sin tener en cuenta todas estas posibles consecuencias. Aunque podría haber argumentos en contra de la fecundación artificial por parte de los creyentes y por razones religiosas, se sostiene que la ley debe no sólo reflejar todo lo que la ciencia puede hacer, sino favorecer la convivencia y la libre elección de los futuros padres. Es de tener en cuenta no sólo la voluntad de los padres, sino el bienestar del hijo no nacido y debe haber ordenamiento jurídico que regule y genere derechos y deberes frente a la reproducción artificial. Según el autor, los padres ideales plantea son una pareja heterosexual de adultos en edad reproductiva. Enriqueciendo este debate podemos hablar de la voz de Iván Escobar Fornos en derecho a la reproducción humana donde plantea que las técnicas de reproducción asistida han generado debates importantes en los que se encarga la bioética de generar posiciones y de tratar de formular soluciones, pues la legislación no los suple todos. Estos debates tienen que ver con la esfera íntima de la pareja, el reconocimiento de los niños producto de la maternidad subrogada o de la donación de semen, la vulneración de la dignidad del padre al recibir esperma de un tercero o el destino de los embriones que no sean implantados, entre muchos otros. El siguiente cápite es la igualdad de oportunidades y la identidad del que nace. El autor inicia diciendo que, como no se legislaba respecto a los derechos del recién nacido, el padre podía desconocerlo si era producto de la donación de semen. En ese sentido, sólo existe una legislación en su país que dice que los servicios públicos de salud no pueden inseminar con semen de donante porque esto iría en contra de la filiación, que es lo que se busca al tener hijos, y permitiría la incertidumbre en la paternidad de los bebés. Lo anterior genera una desigualdad, plantea el autor, en la medida en que sólo quienes pueden pagar medicina privada pueden acceder a estos tratamientos. Es decir, que la norma solamente aplica para aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar y para quienes pagan no hay reglas que cumplir, además de que iría totalmente en contra del principio de justicia. Otra violación de la igualdad para el que nace es que se generó un mercado de óvulos y semen en el que se compraba a gente muy hermosa su célula reproductiva y se vendía a gente que quisiera tener hijos precisamente muy hermosos. Frente a la maternidad subrogada, el autor plantea una discusión importante, pues considera que se pone por encima al bebé cuando hay alquiler de vientre y se toma a la madre subrogada como un medio para un fin. Es decir, la madre sería sólo un medio y no un fin en sí misma. De otro lado, el derecho a conocer a sus padres biológicos de los niños adoptados o producto de la fecundación artificial se respeta, pues plantea el autor que no sólo tienen derecho a conocer su ascendencia, sino también sus posibles predisposiciones genéticas. Y a pesar de que por ese derecho muchos donantes dejaron de serlo, hubo nuevos donantes, así que definitivamente este no fue un problema serio. Aunada a la posición del autor, se puede tener en cuenta la teoría del constructivismo social, expuesta por Joan Bestart en su artículo Los hechos de la reproducción asistida entre el esencialismo biológico y el constructivismo social, en donde las relaciones de filiación plantea que no solamente están dadas por el componente biológico o genético, sino también por la voluntad que existe en la decisión de la paternidad y la construcción del vínculo que se da a lo largo del tiempo entre las personas que deciden ser padres y el hijo, que gracias a diferentes posibilidades brindadas tanto por la ciencia como por la tecnología y la medicina, han logrado tener. El siguiente acápice se titula Hacia la prevención del aborto, en Italia, donde el autor fue parte de la construcción de la ley que despenalizó el aborto. Según su análisis, las personas votaron a favor de dicha ley para hacer el aborto visible, un asunto de interés público y para que las mujeres, sin importar su situación socioeconómica, contarán con las mismas posibilidades. Gracias a eso, la tasa de aborto en Italia disminuyó casi a la mitad. Según el autor, hay dos tipos de prevención para evitar el aborto. Una es la prevención primaria, que es la que se da para evitar embarazos no deseados y aprender a manejar la sexualidad, y la prevención secundaria, que es la que se da para que los embarazos no deseados que existan no terminen en aborto. Finalmente, el autor menciona que uno de los artículos de la ley indica que quien asesore a las mujeres en este tema les debe decir las posibilidades de ayuda y leyes de protección a las madres que existen. Si bien es cierto que el aborto es un asunto delicado y que en su mayoría pretende ser prevenido, también hay que tener en cuenta que en el particular está siendo desarrollado por un hombre, que enfoca principalmente el tema hacia las mujeres. Y si bien el aborto es un tema en el que la voz femenina debe ser escuchada y tenida en cuenta de principio a fin, también hay que tener en cuenta que los embarazos, tanto deseados como no deseados, no son tema de una sola persona, no son tema únicamente femenino, sino también los hombres deben tener una participación en esta discusión y en todo el trasfondo que hay detrás de un embarazo no deseado. Siendo así entonces, el problema de los embarazos no deseados no tiene que repercutir únicamente la sexualidad femenina, no tiene que repercutir únicamente las decisiones que la mujer tome sobre su cuerpo, sino también las decisiones del hombre y el manejo que él da de su sexualidad. En conclusión, si bien es curioso que en la mayoría de casos quienes escriben, hablan y legislan sobre temas de sexualidad son únicamente los hombres y a pesar de que las voces femeninas deben estar presentes en su mayoría, deben ser tenidas en cuenta frente a temas tan importantes y que tanto nos incumben. No solamente los embarazos son de una persona, los embarazos tienen que ver con dos personas e incluso desde ciertas cosmovisiones con tres personas, tanto la pareja como quien está por nacer y debe involucrarse tanto en los procesos de educación como en los procesos de solución de este tipo de problemas a ambas personas que están involucradas en el embarazo. El siguiente acápice se titula El problema en surgimiento, la experimentación embrional. El tema de la experimentación en embriones humanos surge no sólo a partir del aborto, sino de la inseminación artificial y la posibilidad de experimentar con los embriones que no sean implantados. En Europa, por ejemplo, se permite experimentar con embriones, pero no se permite crear embriones para experimentar y se ha llevado a cabo un importante proceso de legislación al respecto. Todo este tema genera una importante discusión frente al tiempo en que se considera embrión y al tiempo en que se considera feto por motivos, por ejemplo, como plantea el autor, como que esta diferencia podría hacer que se considerara a el aborto como un homicidio. El autor sostiene que la importancia de los embriones es que son el proyecto de un ser único e irrepetible y que por eso deben ser protegidos. Pablo Lanzarote Martínez, en la investigación y experimentación con embriones humanos, aspectos éticos y jurídicos, da una importante conclusión frente a este tema, y es que la ciencia y la experimentación deben llegar hasta el límite de la dignidad y la vida, entendiéndose siempre a la persona como un fin en sí misma y evitando a toda costa la deshumanización de la investigación. El último acápice se titula Problema en surgimiento, la clonación humana. Antes de la clonación se sostenía que los genes eran los responsables de la manera en que lucía y se comportaba un individuo. Luego de la clonación se cambió esa teoría para afirmar que los individuos, aunque idénticos genéticamente, siempre serían diferentes pues en su desarrollo no sólo influía la genética sino también el ambiente que los rodeaba. Existe distinción entre la clonación de partes humanas, afirma el autor, que pueden ser creadas en laboratorio y que han sido muy beneficiosas para los pacientes y la clonación de hombres. Y uno de los problemas de la clonación de hombres es que el proceso puede fallar, como ocurrió en múltiples ocasiones con la oveja Dolly, y además de ello se podrían crear seres humanos con objetivos y características específicas, lo que no sólo los convertiría en un medio y no un fin en sí mismos, sino que desconocería su autonomía de determinar el rumbo que desean darle a su vida, lo que se podría constituir finalmente en una forma de esclavitud. Además de esos problemas se tiene también, como lo menciona Aida María Ponce del Castillo en su artículo, la deshumanización del hombre, que la sexualidad es la principal fuente de diversidad genética en los seres humanos, además de que es la que permite la individualidad de cada individuo, por lo que estas técnicas reproductivas no sexuales pueden desembocar en grandes problemas para la especie, como la generación de una nueva especie mejorada y sobre todo la deshumanización del ser humano. En conclusión, el primer capítulo de este libro de Giovanni Berlinger nos deja varios cuestionamientos sobre temas que, a pesar de que fueron escritos hace ya más de dos décadas, siguen siendo vigentes y siguen suscitando discusiones importantes hoy en día y que ponen en evidencia la importancia de un debate bioético, de un debate nutrido, donde se escuchen diferentes voces, donde haya varias disciplinas ofreciendo puntos de vista y ofreciendo posibles soluciones. Entonces, es un primer capítulo muy importante que nos deja reflexiones muy necesarias hoy en día y a lo largo de este siglo y que seguramente seguirán siendo tenidas en cuenta durante los años posteriores. Espero que haya quedado muy claro cuáles son las posiciones del autor frente a los diferentes acápites que tratamos. Espero que se haya nutrido el debate a través tanto de mi opinión como de las voces de diferentes autores y que haya sido de su agrado este pequeño podcast. Un beso para todos y espero que nos escuchemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Concluimos el podcast sobre el primer capítulo del libro Bioética Cotidiana del autor Giovanni Berlinger. Les agradecemos por escucharlo y los invitamos a visitar la página web del Observatorio de Bioética de la Universidad del Bosque. Hasta pronto. ¡Gracias!